Lo de la reunión fue el análisis del decreto 76-3 que declara la emergencia agropecuaria para todo el territorio de la provincia del Chaco. En ese sentido ver básicamente los requisitos para tomar las declaraciones, fechas en que se pueden acercar los productores, así que bueno, estaría bueno informar un poco sobre eso. Los productores que se pueden acercar son los productores agrícolas, hortícolas, apícolas, tabacaleros y ganaderos. O sea, todo el rango productivo de la provincia. La fecha estipulada para que se acerquen a realizar las declaraciones juradas en todas las delegaciones de la provincia es del 3 de febrero hasta el 3 de marzo inclusive de este año. Y bueno, para los productores agrícolas básicamente los requisitos son sencillos. Tienen que estar inscriptos en el registro CIPACH previamente, o sea, el registro 2022 vendría a ser en este caso. Y únicamente se tienen que acercar con su DNI en mano a realizar la declaración. En el caso del productor ganadero, sí ya se le piden algunas cuestiones más. Lo que se le pide al productor ganadero son constancia de AFIP, constancia de ATP, boleto de marca y señal, RENSPA, constancia de tenencia de la tierra, ya sea el título de propiedad, contrato de arrendamiento como dato, y la declaración ante Senasa del ganado que ha muerto. Y traer esa constancia avalada por Senasa en el caso de que tenga animales muertos. Bueno, básicamente esos son los requisitos para la toma de las declaraciones juradas. Estas declaraciones, una vez que se las va a tomar, como dije previamente, hasta el 3 de marzo inclusive, la analiza la subcomisión de cada departamento y la eleva al Ejecutivo para que realicen y emitan los certificados. En cada emergencia agropecuaria es una cuestión que se va analizando y tomando las medidas y no es igual en todas las delegaciones. Entonces no quiero arriesgarme a decirlo ahora ya, cómo se va a trabajar con ese rango de productores, que recién comienza la emergencia. Pero bueno, básicamente eso. Depende la zona, es la modalidad de trabajo. Con el productor de agricultura familiar, ¿no? El departamento comandante Fernández, al igual que la extensión casi total del territorio de la provincia, viene de un historial previo ya complicado. Los perfiles no acumularon los milimetrajes, los perfiles de suelo no acumularon los milimetrajes que se suele, que se espera o que espera el productor cuando realiza el barbecho, ¿no? O sea, generalmente nosotros arrancamos las campañas como productores, se arranca la campaña con 300, 400, 500 milímetros acumulados en los perfiles. Esta campaña, en algunos casos, se arrancó con 100, 150. En ningún, casi, casi en ningún lote se llegó a acumular 200 milímetros. Entonces arrancamos ya con un déficit hídrico en los perfiles de suelo. Sumado a esto, las altas temperaturas que tuvimos, que fueron significativas, temperaturas, ambientes que superaron los 40 grados, traducidas en suelo, 65, 70 y hasta 80 grados en suelo, hicieron que muchas plántulas recién emergidas, sobre todo soja, sufran, ¿no? Tenemos lotes de soja, lo que más sufrieron son los... Aquellos que se sembraron alrededor de las fiestas, por ahí se desarrolló un poco más el vegetal, y ya tuvo ya, como quien dice, un poquito más de reservas, un poquito más de estructura para soportar la situación que acabo de describir. Y aquellos que se sembraron a principio de enero son los que más sufrieron, y tal es así que hay lotes perdidos, que se los resembraron o que se cambiaron por maíz, y que se está sembrando. Ahora, en el comandante Fernández se está sembrando. ¿Con qué humedad se está sembrando? Y hay algunos productores que pudieron acumular los últimos chaparrones que tuvimos, y hay algunos sectores que precipitó un poco más que en otro, y bueno, hay sectores que se está sembrando y sectores que no, por supuesto, depende de la situación. Pero, bueno, todo esto hizo que esta campaña no solamente tenga estos problemas, sino que se extienda y se siga extendiendo. Si llegan a haber precipitaciones, el productor va a seguir sembrando. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Describete. Gracias.